Buenos días, Nicandro. Soñé contigo. Fue un sueño maravilloso. Me llevaste a vivir de nuevo el pasado, cuando me conquistaste, cuando nos casamos. Siempre tan romántico, mi amor. Pero desperté y de nuevo la realidad a verme sin ti. Te extraño, Nicandro. Te extraño. Un día más, Martina. Un día más. Buenos días. Buenos días, señora Martina. Gracias, Alicia. Hola, Alicia. Buenos días, señora. ¿Qué tal? Hola, ma. Hola, Isadora. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Qué haces? Pues, viendo asuntos de las empresas. ¿Cuándo vas a empezar a involucrarte en los negocios, hija? Ma, tú sabes que yo soy malísima para todo eso de los números, las matemáticas. A mí no se me da, de verdad. Nunca se me ha dado. Yo tampoco tenía conocimientos. Pero, pues, con la muerte de tu padre, tuve que tomar el control y aprendí. Tú tendrías ya que empezar a involucrarte en este negocio. Es el negocio familiar. Ya sé que es el negocio familiar. Me lo has dicho un millón de veces, pero yo no puedo. No puedo con las finanzas, con los números, con las estadísticas. No, mira, mejora lo que ven. Quiero ver si me puedes dar dinero para pagar la hipoteca de mi casa. Y tu marido no tiene dinero para pagarse su propia casa. Tenemos otros gastos, ma. Bueno, ¿me lo vas a depositar o no? Sí, hija. Sabes que sí. Gracias, mami. ¿Y mamá? Hola, Taras, por allá. Hola, ma. Hola, Marcelo. Qué bueno que llegas, hijo. Acompáñame a comer, siéntate. Ay, ma, perdóname, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo. Tengo muchísimas cosas que hacer. Vine de rápido porque necesito el dinero para el viaje a Japón de toda la familia. Hijo, ¿cuándo vas a ir a la empresa a empaparte de los negocios? Debes de comenzar a llevar las riendas. Luego, ma. ¿Luego? ¿Cuándo? Tienes 41 años, Marcelo. Ya es tiempo de que comiences a hacerte cargo de las empresas. Yo ya estoy cansada, vieja. Mamá, ya te dije que luego. Mira, ahorita lo que realmente me urge es el dinero para poder pagar el viaje a Japón de toda la familia. Entonces, bueno, pues, si me lo depositas. Sí. Sí, hijo. Está bien. Ya sabes que sí. Muchas gracias, ma. Ahora me voy. Cuídate mucho, por favor. Hola, abuela. Hola, abuela. Mis amores. Qué guapas. Hola. Abue, ¿cómo estás? Bien, mi reina. Así, así, así. Qué rico el pastel de tres leches. Ay, galletas de arándanos, qué rico. Ay, voy a robarte un pedazo, ¿eh? Me encanta que vengan a visitarme. Ay. Mis hermosísimas nietas. A nosotros nos encanta venir a visitarte, abuela. ¿Verdad, prima? Sí. Aparte, esto está, hombre, se ve delicioso. Oye, abue, dime, mi amor. Venimos a pedirte dinero. Sofía y yo queremos ir al antro y en la noche. Muy bien. Me encanta que disfruten su juventud. Pero, ¿por qué no les piden dinero a sus papás? Ay, abue, a ver. Tú tienes mucho dinero. Además, siempre nos das, no seas coba. Sí, abue. Ándale. Tienen razón, hijas. Saben que sí. Ay, galletas. Gracias. ¿Cuánto necesitan? Gracias, Diana. Gracias. Hola, mamá. ¿Disfrutando de la tarde? Me encanta estar aquí. Tu padre y yo lo hacíamos todos los días, aquí, en este mismo lugar. Lo extrañas mucho, ¿verdad? Mucho. Mamá, ¿todo bien? Sí. Sí, hijo. Sí. ¿Necesitas dinero, hijo? Sí, mamá. Lo que pasa es que ya se me acabó la mensualidad y tengo que pagar la renta y todos mis gastos. Sí, Bernardo. ¿Sí? Ya sabes que sí. Ahora le hablo a Flores para que te haga el depósito. Gracias, mamá. Gracias, Alicia. Déjame sola, por favor. Gracias, María. ¡Bajos! 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 Tienes razón, Nicandro. Eso es lo que voy a hacer. Buen día. Pero si no sabe jugar gol. Hola. Qué pobre soy yo. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, tío. ¿Cómo estás, licenciada? Gracias. Hola a todos. Hola. Hola, güey. Hola, mamá. Hola, mi hijito. Hola a todos. Gracias. Hola. Hola, chicas. Decidí reunirlos para informarles que de acuerdo a sus actitudes y al poco interés que tienen por los negocios, he tomado la decisión de dejar toda mi fortuna a mi primer bisnieto. ¿Qué? No puedes hacer esto, mamá. De herencia nos corresponde a nosotros que somos tus hijos. Pero te volviste loca, mamá. Qué decisión tan arbitraria es esa. Tú no nos puedes dejar sin herencia. Todo lo tuyo es de nosotros. Mi padre trabajó para darlo. Y ahora soy yo quien lleva las riendas de la empresa. Y ninguno de ustedes quiere hacerse cargo. Pero, mamá. Así que ninguno de ustedes, mis hijos, ni ustedes, mis nietas, merecen mi herencia. No merecen mi dinero. No merecen nada. Y está decidido. Todos ustedes llevan una vida de lujos, de opulencias, sin sacrificio alguno. Se gastan mi dinero. Y yo, ¿eh? ¿Yo qué tengo de ustedes? Solo olvido. Así que olvídense de sus depósitos mensuales, de venir a mi casa y solo estirar la mano. Porque está decidido. El primer bisnieto es el que va a heredar todo. No, mamá. Yo soy la mayor. Todo ese dinero me corresponde a mí. No. Me toca a mí porque soy el primer varón de esta casa. Así que, mamá, no te atrevas a hacernos esto. ¿Por qué, Marcelo? Es mi decisión y así se hará. Nunca tienes tiempo para mí, Marcelo. Siempre tienes otras ocupaciones que son más importantes que yo. Y tú, Isadora, tu marido no puede hacerse cargo de tu propia familia. También vienes, Isira Alamán. A todos los veo solo cada día primero de mes. Y de ahí ni sus luces. En sus manos, ¿cuánto tiempo les va a durar lo que con tanto sacrificio construyó su padre? Abuela, yo sí te visito. Yo también. O sea, Amelia y yo venimos todo el tiempo. Ajá. No digas que no. No permitiré que hagas esta locura, mamá. No lo voy a permitir. Ya está decidido. Mi primer bisnieto es el que va a heredar todo. Mamá, mamá, mamá. Es que no puedes. Es que yo no estoy de acuerdo con esto, mamá. Con permiso. ¿Puede cambiar de opinión, hija? Sí. ¿Qué pasa? No vamos a permitir que tus hermanos se queden con todo. Tenemos que quedarnos con la herencia. Debemos hacer que Darío, tu novio, se case contigo, Amelia. Necesitamos tener ese bisnieto que está pidiendo tu abuela. Sí que se pasó tu madre, Marcelo. ¿Cómo que dejarte sin nada? No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Guerra quieren, guerra tendrán. Sofía debe ser la primera en tener ese bebé. Así que vamos a comenzar a ver prospectos para que te cases y tengas al heredero, Sofía. Ajá. Es triste ver la realidad de cómo son nuestros hijos. Me volví su cheque de cambio. Solo dinero significo para ellos. No me ven como a su madre. Viva o muerta, nuestros hijos no van a cambiar, Ricandro. Los maleducamos. Le hicimos todo sin pedirles nada a cambio. Ricandro. Ricandro. Hice esto para ver si lograba llamar su atención, para que recapacitara. Pero su avaricia por el dinero es más fuerte que su amor hacia mí. Sí, licenciado. Está decidido. Quiero que quede bien claro en mi testamento. Quiero que lo cambie. Toda mi herencia será para mi primer bisnieto. Toda. Perfecto, Martina. Será como tú dices. Por lo que siendo mi voluntad y estando completamente sana de mis facultades mentales, yo, Martina Villalpando de la Garza, es mi decisión que toda mi fortuna pase a manos de mi primer bisnieto, heredero bien concebido por el matrimonio. Este primer bisnieto es y será el único heredero universal de toda mi fortuna. ¿Cómo puedes llegar a tanto, mamá? Y ustedes ni crean que se van a quedar con todo. Mi hija va a procrear al futuro heredero. Pues eso está por verse, Marcelo. Porque que yo sepa, Sofía ni novio tiene. En cambio, Amelia sí. Vámonos. Isadora, Amelia, vámonos. Tenemos cosas que hacer. Vamos para 10 segundos. Esa reacción era de esperarse, Martina. ¿Y cómo no? Ninguno nos esperaba en vosesto, mamá. Y de tus tres hijos yo soy el más afectado. Porque ni siquiera estoy casado. Esta vez te pasaste, mamá. Darío, cariño. Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias. Muchacho, qué bueno tenerte en casa. No sabes el gusto que me da verte. El gusto de verlos es mío, don Jacinto. Señora Isadora, para usted. Ay, gracias, mi amor. Qué lindas están. Mira, qué hermosas. Sí. Muchas gracias por invitarme a la cena. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bien se ven juntos. Tanto que ya hasta deberíamos de estar hablando de la boda. Me gustas para yerno, muchacho. Muchas gracias, don Jacinto. Pues, yo encantado de casarme con Amelia. Pues, no se diga más. Sentémonos y hablemos de la boda. Sí, vamos a cenar. Está riquísimo todo. Siéntate. Alonso, pasa, por favor. Estás en tu casa. Muchas gracias, Fabiana. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Fernando H. Alonso. Bueno, mi hija nos ha hablado tanto de ti que tenemos ganas de conocerte. En serio, Sofía, ¿les ha hablado de mí? Uf, muchísimo. No hay día que no hable de ti. Mi amor, te quedaste corta. Es guapísimo. A mi hija le gustas muchísimo. ¿A ti te gusta nuestra hija? Que si me gusta Sofía, yo estoy enamorado de ella. Sofía no sabía que te ibas a fijar en mí. Bueno, mi hija es tímida, Alonso. Mira, ahora que sabemos que la amas, bueno, ¿qué tal si se hacen novios? Y con una copa de vino en la cena, pues hablemos de boda, ¿no? ¿De boda? ¿No te gustaría casarte con mi hija? ¿Dejarías que otro te la ganara por no proponerle matrimonio? No. Bueno, si ahora que sé que le gusto a Sofía, pues yo sí me caso con ella. Ay, maravilloso, entonces, ¡salud! ¡Prendemos por el matrimonio! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, mi amor! Así es, mamá. Como lo acaban de escuchar, Sofía, mi hija, está embarazada. Está esperando a tu primer bisnieto. Mira, hermanito, qué casualidad. Justamente veníamos a platicarles que mi Amelia también está esperando bebé. ¿Cómo ves? Querida cuñadita, entonces tendremos que esperar a ver cuál bebé nace primero. Sofía, mi amor, ya vinimos a darle la noticia a la abuela y al notario, así que... pues no tenemos nada que hacer aquí. ¡Hijos! Por favor, no se miren de esa manera. No se miren con odio. Son hermanos. Somos familia. Eso lo hubieras pensado antes de hacernos esto. ¿Estás satisfecha? Felicidades. Solo venimos a informárselo, querida suegra. Nuestra Amelia está embarazada. ¿Estás satisfecha con la guerra de sangre que acaba de comenzar? Isadora, Amelia, vámonos. ¡Vámonos! Amelia. Contador Flores, la situación con los... Ay, señores, perdón. No me siento bien. Perdón, tengo que cancelar la cita. Discúlpenme. Retírense, por favor. ¿Qué fue lo que hice mal con ustedes cuando les di todo? ¿Eh? Virgen de Guadalupe, por favor, te lo suplico de madre a madre. Que mis hijos recapacilen. Que dejen el odio a un lado, los rencores, las ambiciones. Que se den cuenta que los necesitan. Que se den cuenta que son hermanos, que somos familia. Que nada justifique esta guerra de sangre. Que se den cuenta. A parente. No se den cuenta. ¡Vamos! Cabeos. No se den cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!